Hola amigos, mi nombre es Gabriel Quesada de El Salvador. En esta oportunidad vamos a hablar de seguimiento a largo plazo de pacientes con lentes de pinhole. Básicamente lo que queremos es enseñarles nuestra experiencia de dos años con pacientes tratados para la presbicia después de cirugía de cataratas con el lente de pinhole. Este es un estudio no enmascarado, no randomizado, retrospectivo, una serie de control de casos de tres diferentes grupos que tuvimos en nuestra práctica privada. El primer grupo colocamos un lente de pinhole en el ojo no dominante y un lente monofocal en el ojo dominante. El segundo grupo se les colocó el lente de pinhole en ambos ojos y el tercer grupo es un grupo más complejo donde se colocó el lente de pinhole en córneas irregulares. Como podemos ver en el primer grupo, las agudezas visuales en términos generales fueron muy buenas, 20-23 a distancia, 20-24 intermedia, 20-30 de cerca de forma binocular. Pero al comparar el ojo con el lente de pinhole versus el ojo con el lente monofocal, vemos que las agudezas visuales, tanto intermedia como cercana, bajan mucho en el ojo que solamente tiene el lente monofocal. El segundo grupo, que eran los pacientes implantados de forma bilateral con los lentes de pinhole, vemos que la calidad de la visión es 20-23 a la distancia, 20-24 intermedia y 20-30 más de cerca. Esta es la comparación en los ojos que tiene el lente de pinhole versus los ojos que tienen un lente monofocal y vemos cómo mejora cuando ha sido implantado de forma bilateral. Nuevamente, para ejemplificar, en el grupo 1, lente monofocal en el ojo dominante, lente de pinhole en el ojo no dominante y en el grupo 2, lente de pinhole de forma bilateral. Después de dos años, una de las cosas que siempre nos preocupa es si hay opacidad en la cápsula posterior. En 104 ojos operados, solamente en tres casos se requirió el hacer una capsulotomía con Jack Laser y se puede realizar de forma normal. Como podemos ver acá, se obtienen resultados excelentes. La máscara del pinhole no interfiere a la hora de tener que hacer la capsulotomía. El grupo 3 es un grupo más interesante porque son córneas irregulares. 7 pacientes que tenían queratotomía radiada previa con 5K de 30.9 más menos 2 dioptrías con promedio de 13 cortes más menos 2 en las córneas. Todos estos pacientes tenían muy baja calidad de la visión y después de la cirugía, la visión es sumamente estable con promedio de visión de 20-30 a la distancia, 20-30 intermedio y 20-40 de cerca. Esa es una topografía para ejemplificar el tipo de casos de los que estamos hablando. Vemos que es una topografía sumamente plana y esta es una fotografía para que veamos 16 cortes tienen cada uno de esos ojos, una retina sumamente miópica, pero se puede visualizar muy bien a través de la máscara del lente de pinhole. En conclusión, podemos decir que los pacientes a los cuales se les implantó un lente intraocular de pinhole de forma bilateral tuvieron una excelente visión a la distancia intermedia y cercana con mínimos efectos sintomáticos de halos o de clare. El grupo 3, el grupo 3, el grupo complejo con córneas irregulares como son los pacientes operados de queratotomía radiada, tuvieron una excelente calidad de visión sin necesidad de corrección adicional y esto les aumentaba su profundidad de foco. En todos los casos, los lentes de pinhole permiten una adecuada evaluación de la retina. No se necesita hacer nada distinto para poder examinar la retina o tomar fotografías o hacer OCTs y la capsulotomía con Jack Glass puede realizarse como con cualquier otro lente intraocular. Muchísimas gracias.